El te dice como debe sonar, a donde vayas el te grabara Tus grabaciones las puede quemar, tus palabras día a día te harán mejorar No las critica y no debes escuchar, sabe de luz y de electricidad ¿Hasta cuándo? Nada es bueno, nada le gusta, no pares, no pares ensayar Y ensaya, y ensayar y bueno nunca necesitará Sí, sí, es un gran tipo, sí, sí, en la escala de D.A.L. Es una leyenda que vive y respira, por eso lo debemos honrar Suscríbete a todos, escucha, así nos gusta su bizarra ¡Suscríbete a todos, escucha, sí, en la escala de D.A.L. ¡Gracias!